Ingrid Betancourt confronta a Francia Márquez por migrantes africanos. ¿Cuánto cobró por traerlos a vivir sabroso? La ex senadora compartió un fuerte trino en contra de la vicepresidente. El flujo migratorio por el aeropuerto internacional El Dorado, ubicado en el occidente de Bogotá, se detectó desde octubre pasado, cinco meses después de que la Cancillería emitiera la resolución para retirar la visa de tránsito para las personas provenientes de 27 nacionalidades de África, Asia y Centroamérica. Igualmente, la crisis que se vive actualmente en el terminal aéreo es cada vez más evidente, pues miles de ciudadanos africanos han llegado al país durante los últimos días en vuelos de Tourist All Night. Asimismo, esta semana encontraron a dos menores de edad procedentes de Guinea. Las personas que se han reportado en la zona de tránsito buscan ir a otros países. Están en una zona internacional. Ninguno de ellos ha pasado control migratorio. La mayoría de estas personas van en tránsito hacia El Salvador y otros, a Nicaragua, manifestó Francisco Coy, vicecanciller de Colombia. Esta compleja situación ha provocado varias reacciones en el país y algunos líderes políticos han criticado el manejo que le ha dado el gobierno del presidente Gustavo Petro a la decisión de no exigir más la visa de tránsito a tantos países. Además, la vicepresidente Francia Márquez quedó en el ojo del huracán, ya que hace poco estuvo de gira en varias naciones de África. Una de las últimas en pronunciarse con respecto a este tema fue la candidata presidencial Ingrid Betancourt. ¿Cuánto cubrió Francia Márquez por traerlos a vivir sabroso? Fue la pequeña publicación que compartió la ex senadora de la República en su cuenta personal de X, donde ha estado bastante activa durante los últimos meses. Wilson Ruiz, ex ministro de Justicia, fue otro de los que cuestionó severamente a la líder medioambiental por la respuesta que ha dado el gobierno nacional ante la llegada de migrantes africanos al aeropuerto El Dorado. Vicepresidente Francia Márquez, por favor interceda y atienda la crisis migratoria de africanos en el aeropuerto El Dorado. Del mismo modo en que se desplazó hasta ese continente, le solicitamos que lo haga hasta el aeropuerto que es más cerca y revise las motivaciones de estas personas para llegar así a nuestro país, sentenció el ex funcionario. El vicecanciller Coy, por su parte, negó la hipótesis que se ha sostenido desde la oposición que señala que esta coyuntura es producto del viaje hecho a África por la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez. Algunos de ellos ya han definido su proceso de viaje y otros no. El 80% de las personas que llegan en el vuelo de Tourist Island son de países africanos con la intención de pasar hacia el norte y no permanecer en Colombia, concluyó. Cabe mencionar que el flujo de migrantes africanos que por lo general involucra a niños se viene observando y por demás se está incrementando desde la modificación del artículo 8 de la resolución 5488, que fue actualizada en mayo con la resolución 3717 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Con ello, esta nación abrió las puertas a los migrantes de paso sin que las autoridades estuvieran preparadas para atender al extranjero en tránsito y evitar así las graves circunstancias que ahora se estarían presentando en el aeropuerto El Dorado.